Hola, soy Javier Manquillo, tengo 29 años y juego de lateral derecho. Bueno, pues al final intento, como todos jugadores, hacer lo mejor posible, ayudar al máximo al equipo y sobre todo, lo más importante, intentar hacer lo que sea para conseguir los tres puntos. Bueno, pues una persona familiar y muy tranquila. ¿Hobby? Yo creo que estar con mi familia y mis hijos. Pues un objetivo es llegar lo más alto posible a la clasificación y ayudar al equipo lo máximo posible. ¿Por qué el Celta? Pues a ver, al final es un club que tiene mucha historia, un gran club y pues no me lo pensé, creo que es una oportunidad muy buena y aquí estoy. Pues nada, que tengo muchas ganas de veros y ojalá sea cuanto antes.